Enseñanzas de Rocky Balboa para el éxito Cuando hablamos de Rocky Balboa recordamos a un hombre mentalizado en alcanzar sus metas De todas las películas de Rocky hoy quiero extraer las mejores enseñanzas que nos ayudaran a lograr el éxito Sylvester Stallone es el creador de esta saga y tiene como hemos visto total conexión con el personaje Debido a que sus inicios fueron los mismos de la película Toda la determinación y pasión que una persona necesita Las conoceremos de estas lecciones que Rocky Balboa, Sylvester Stallone, nos deja a continuación Si lo que buscas es inspiración Te cuento que esta publicación tendrá los mejores componentes para que puedas crecer y avanzar Detallaremos las lecciones que les sirvió a Rocky, Sylvester Stallone, tanto en el cine como en la vida para que el éxito llegue a ti Solo los que corren el riesgo de avanzar pueden saber a donde pueden llegar Rocky Humildad a prueba de todo Una enseñanza del guerrero de guantes a lo largo de las diferentes películas de la saga Es ver al personaje principal siempre sencillo y humilde a pesar de la fama Esta es una de las lecciones de Rocky Balboa para destacar Su forma de tratar a las personas deja en evidencia el gran respeto que tiene por cada una A pesar de las opiniones muchas veces son contrarias, mantiene su enfoque en los objetivos que desea alcanzar Congruencia con lo que quieres Su congruencia lo lleva siempre a sobresalir y destacar Su forma de pensar se alinea a sus palabras y acciones Una enseñanza a seguir es ser congruente en pensar y actuar de la misma forma Sin importar tu condición económica, social, credo, etc. aprende a ser humilde Muchos hombres de éxito como Bill Gates son clara demostración de humildad y sencillez jamás lo olvides Si yo puedo cambiar y tú puedes cambiar, todo el mundo puede cambiar, Rocky Disciplina de poder Sabemos que la disciplina es uno de los componentes más poderosos para materializar nuestros sueños En las diferentes películas de la saga de Rocky, observamos como la disciplina y el enfoque generan resultados Una gran enseñanza que no podemos pasar por alto Las estrategias a la hora de entrenar estimulan la creatividad De ahí que lo vemos prepararse de diferentes maneras con tal de fortalecerse tanto física como mentalmente Esta es una de las lecciones de Rocky Balboa que garantizarán el éxito en tus proyectos Si no trabajas la disciplina, entonces solo tendrán sueños ilusos que tarde o temprano te llevarán a la frustración Ve a otra ronda cuando crees que no puedes Eso es lo que marca la diferencia en la vida, Rocky Autoestima de acero Rocky no solamente enfrenta a su oponente sino también sus miedos e inseguridades Aquí nos enseña el valor de la confianza interior Aprende a cultivar tu autoestima El primero que debe creer en ti debe ser tú El primer admirador que debes tener debe ser tú Recuerda que el principio del éxito se sustenta en tener una buena autoestima Sin ella es imposible lograr el éxito Persistencia total Rocky enfrenta momentos muy difíciles en las diferentes películas Pero nada de esto lo distrae de lograr sus objetivos Y aunque en varios momentos sienta que todo se pone cuesta arriba Él sigue adelante Esta enseñanza nos invita a jamás renunciar a los sueños Por más que las circunstancias se pongan difíciles Resisten, persisten y nunca desistas Es una frase muy poderosa Solo imagínate que si lograr cualquier cosa fuera fácil todos lo harían Lo que separa a triunfadores de perdedores es su nivel de persistencia Jamás abandones tus metas Hasta que no comiences a creer en ti mismo no tendrás una vida Rocky Optimismo estratégico Entre las diferentes enseñanzas de Rocky Balboa Está una que marca prioridad en la vida y es el optimismo Pieza fundamental que lo ayuda a seguir adelante y superar cada obstáculo o desafío Él manifestaba que los brazos grandes pueden mover rocas Pero los pensamientos positivos pueden mover montañas Recuerda que él se entrenaba de una manera muy particular Con el optimismo en mente de que iba a ganar Recuerda que para conquistar una meta se requiere de optimismo estratégico Saber que lo vas a lograr Planificando y organizando todo anticipadamente No vas a encontrar a un pesimista en la vida que esté triunfando Nunca lo olvides El único respeto que importa es el respeto de uno mismo Rocky El miedo como aliado Hay una frase muy reflexiva que pronuncia Rocky en un momento de debilidad Y está totalmente relacionada con Los temores El miedo es como el fuego si lo controlas te calentara y te mantendrá vivo Pero si el fuego te controla te quemara y destruirá Él tiene miedo en muchos momentos pero utiliza esa sensación para seguir adelante La valentía aparece en un ser humano que tiene miedo pero se atreve a seguir No permitas jamás que el miedo te doblegue o sea el causante de tus frustraciones Vuelvo a repetirte Valentía no significa ausencia de miedo sino por el contrario La valentía es hacer las cosas con miedo incluido Vamos atrévete tú eres más grande que cualquier obstáculo Estoy muy emocionado de haberte alcanzado estas enseñanzas muy valiosas de Rocky Balboa para triunfar Te recomiendo ver la saga si aún no lo has hecho Más que una película es un entrenamiento Vive con intensidad día a día Esfuérzate no sueltes jamás tus sueños Sé mejor cada día Eso es todo amigos compartan los videos y suscribanse en el canal ¡Suscríbete al canal!